¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Año Nuevo, amigas y amigos! ¡Feliz Año Nuevo 2024! ¡Feliz y próspero Año Nuevo 2024 y sobre todo, ¡Feliz Viernes! Estamos en el 29, día 29, 30-31, sábado o domingo. Domingo va a ser Nochebuena o fin de año. Así que el lunes va a ser el primero, si no yerro, el primero de enero. ¿Cómo la pasarán? Escríbenlo acá abajo. ¡Chao, feliz Viernes! ¡Feliz Año Nuevo 2024!